Un grupo de cinco hermanos tienen que adaptarse al mundo normal después de que sus padres fueran encarcelados. Lo que no sabes es que cuatro de estos hermanos tienen mutaciones genéticas por culpa de sus padres. Esto es Jiken Hinkasoku, el resumen. Como protagonistas tenemos a Snow, que es el hermano mayor y tiene la habilidad de transformarse en perro. A Ashisu, que es una chica mitad de árbol que puede hacer crecer flores y plantas de su cuerpo. Aparte tiene la piel extra dura como si fuera de un tronco. A Aizuri, que es una chica mitad de araña que tiene cuatro patas pegadas en su espalda. A Suishi, que es como Sushi pero con I, que tiene la habilidad de leer mentes. Y no solo una, sino varias mentes y aparte es la regla de la comedia en la serie. Y por último Tanisu, que es el hermano menor y líder de todos los hermanos porque es un genio. Él toma todas las decisiones por ellos y no encontré ni un solo capítulo en el que este hermano no llore. Por Dios, este niño es un llorón, por favor. La historia comienza en una pequeña isla, que no te voy a decir dónde está porque no tengo ni idea. En una pequeña casa que les da la policía. Un día normal, cuando Tanisu está regresando del mercado y va a cocinar. Pero pues se nos muestran a los personajes principales. Y A Suishi, por perseguir a un insecto, destraza toda la comida que trajo Tanisu. Entonces se tendrán que ir a comer. Pero Tanisu tiene miedo de que los discriminen por ser diferentes. Ser, entre comillas, monstruos. Bueno, al estar en este restaurante, pues todo sale mal. Porque pues la gente empieza a hablar mal de ellos por las diferentes habilidades que tienen. Y Tanisu les dice que por favor se comporten, que dejen de estar hueveando. Que dejen de estar haciendo estupideces y por favor no se pongan a comer como personas normales. Y pues los hermanos se calman y al momento de irse, Tanisu llora. Sí señores, el primer lloro de Tanisu en toda la serie. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. También se nos muestra un personaje que no tiene nada que ver literalmente con la serie. Pero pues está ahí para hacer relleno. Que sí, en esta serie el relleno vale oro. Al día siguiente Tanisu tiene que ir a hacer las compras. Y A Suishi cree que no debería ser el líder. Porque él usa demasiado sus poderes y cree que él no puede hacer las cosas solo. Entonces lo manda a comprar solo. Tanisu se va a comprar solo en la tienda. Y pues no tiene ni idea de qué lado va a llevar a su casa. Se queda parado de media hora pensando en qué lado se va a llevar. Y pues una chica que está en la tienda a la que le regala un helado por sonreír. No más, o sea, no tiene sentido que le regalen un helado. Pues le regala este helado a Tanisu. Se le da en la boquita y Tanisu se enamora. No sabemos su nombre, no le pregunta. Tanisu es un mongol. Bueno, pues regresando a casa con las compras ya hechas. Tanisu se pierde. Porque sí, ser un genio no significa acordarte de todas las cosas. Es genio pero olvidadizo. Igual que yo. Los otros hermanos se dan cuenta de que Tanisu todavía no regresa. Así que deciden ir a buscarlo. Pero solamente a Snow. Porque Aizuri todavía conserva la figura de que quiere ser la líder. Así que tiene que mantener la compostura y se queda jugando ludo con su hermana. Y ahí en el buscar a Tanisu, Snow y Ashisu van a rastrearlo con el olor. Porque Snow se convierte en perro. Y pues llegan con un montón de perros. Pues sí, Tanisu se había encontrado con un montón de perros. Y pues lo que había hecho es correr a un acantilado y caerse como mongol. Bravo Tanisu. Tiene la insignia de mongol. Aizuri también se había preocupado. Así que van con Suishi a buscar a su hermano. Por suerte Tanisu no se había hecho nada malo. Así que lo puede encontrar rápidamente. Estaba debajo de un acantilado. Pero se pone a llorar por segunda vez en la serie. Bravo Tanisu, eres un llorón. Bueno, todos felices, todos contentos. Regresan a la casa y tienen que comer. Pues no les queda nada para comer. Porque toda la comida que llevó Tanisu estaba en el acantilado. Así que tienen que comer fideos instantáneos. Los días pasan y se dan cuenta que necesitan la ayuda de un adulto. Porque pues sus papás están en la cárcel y son niños. Así que no entienden de temas legales para poder sacar a sus papás de la cárcel. Así que a Tanisu se le ocurre la brillante idea de buscar a una de sus profesoras que le enseñó de niño. Pero no sé de con quién ir. Porque las habilidades de todos estos hermanos se pueden manifestar y asustar a su profesora. Así que decide ir con, entre comillas, la más normal de todos los hermanos. Aparte de Tanisu. Que es Suishi. Si hermanos, la reina de la comedia va a la acción. Bueno pues van a tomar el metro. Quieren engañar a Tanisu. Tanisu también remongó el creyéndole una viejita. Y pues se encuentran a esta chica, a esta señora. Todos pensaron que estaba bien. No, pues no. Esta señora no les va a ayudar porque tiene envidia de Tanisu. De toda su inteligencia. Y también estaba resentida. Ya que cuando enseñó a Tanisu. La degradaron de ser una maestra reconocida. A ser una maestra de proescolar. Y se lo echa todo en cara a Tanisu. No se preocupen hermanos. Que aquí llega Suishi para salvar el día. Que ahí le dice todas sus verdades a esa vieja asquerosa. Y pues todo termina mal. Porque no les terminan ayudando en nada. Para esto se aparece la waifu de Tanisu. Si hermanos. Al fin conoceremos el nombre de esta bella damisela. Que se llama Sumire. Y le da el número de teléfono a Tanisu. Y pues yo creo que se mamó a Sumire. Porque le mandó. El número que le dio fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Literal. Creo que lo voy a poner por acá. Y pues Tanisu se enamora aún más. Y Suishi le dice con su poder leer mentes. Que sus intenciones son buenas. También aparece un tipo que no sé con quién se está viendo Sumire. No sé si sus hermanos no lo dicen en la serie. Y no me lo pregunten. Luego nos cuentan la historia de cómo terminaron esa casa. Cómo la policía las encontró. Y sobre las pastillas que desarrollaron sus padres. Para poder suprimir sus poderes. Esto es muy importante señores. Porque a lo largo de esta historia. Se tendrán que utilizar estas pastillas. Para poder reprimir los poderes. Pero solamente de Ashisu y Aizuri. ¿Por qué? Porque no puede controlar sus poderes. Y la chica alimenta también. Pero ellas tienen unos poderes que son incontrolables. Así que por eso utilizan estas pastillas. Nos enteramos que el casero. Bueno pues el dueño de la casa en la que están viviendo. Va a venir a visitarlos. Para que no estén solos. Y Tanisu dice que tienen que buscar las pastillas. Para que el casero no se entere de que son mutantes. Y dejan el plan todos felices. Pero Suishi se quiere quedar en casa. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. No lo dice. Le dio la gana. Quiere leer un libro. No sé. Dice. Me voy a ir a la casa. Y pues se olvida de que tiene llave la puerta. Y se queda afuera esperando. Mientras tanto. Nuestros hermanos se van a buscar los papeles respectivos. Sobre la investigación de los padres sobre las pastillas. A lo que Tanisu recuerda que sus padres tenían un escondido secreto. En donde escondían cámaras de video. Para poder rastrear a todos los invitados que llegaban. Con ayuda de los poderes de Aizuri. Pudieron encontrar la caja. En la que se encontraron los archivos. Y también había una llave. Que se explica más adelante para qué sirve. Y pues no se les ocurrió mejor idea a las chicas. Que ir al baño. Y pues estaban en su casa. Así que quisieron ir al baño. Y como estaba lloviendo. Pues no quisieron ir al baño afuera. Entonces los científicos que estaban adentro de la casa. Investigando por qué sus papás se fueron a la cárcel. Escucharon el retrete justo cuando ellas trabajaron. Entonces cuando se acercaron. Todos los hermanos se tuvieron que meter en un retrete. E idearon un plan para poder noquearlos. Cuando ya estaban noqueados. A Aizuri se le agurió hacer una broma bien oscura con su sangre. No sé por qué no salió sabia. Si literalmente es un árbol. Pero bueno. De regreso con Suishi. El casero ya había llegado con ella. Y pues la invitó a pasar a su casa. Ya adentro nos enteramos que el casero se llama Kaito Yu. O Kumasama para los amigos. Y Suishi hace honor a su nombre de reina de la comedia. Y le hace unos chistecitos al pendejo del casero. Se encierra en el baño porque el casero es muy aburrido. Y ve a sus hermanos entrando. Y no se ve. No está en la animación. Pero se toman las pastillas. Si hermanos. Esas pastillas que suprimen los poderes. Lo único malo de estas pastillas. Es que duran 24 horas. Y luego el efecto se vuelve peor. Si señores. En vez de ayudar a convertirse en humanos. Intensifica sus poderes. Y lo veremos más adelante. Al día siguiente. El casero se ha vuelto la empleada de todos los hermanos. Porque les prepara el desayuno. Les limpia. Les lava. Pues es María Marimacha. Y al casero no se le ocurre mejor idea que ir a las montañas. A lo que los hermanos aceptan. Pero no se olviden que todavía quedan 12 horas. Para que las pastillas dejen de surgir efecto. Entonces. Van normalmente. No quiere convertirse en perro. Porque a los perros le gustan los lugares amplios. Y se encuentran con la clase de Sumire. Que era la waifu de Tanisu. Y justo estaba haciendo una excursión. Con una profesora que conoce al casero. Pero bueno. Eso se contará más adelante. El meollo. Es que cuando Wana era el molino. Porque encima de las montañas siempre hay un molino. No sé por qué. A Tanisu se le ocurre la brillante idea. De que Snow se convierte en un perro. Porque pues. Él necesita hacer sus necesidades como perro. También tiene que cagar. Déjalo cagar por favor. Y bueno. Explorar el molino con un Mire. Que justo se le encuentra. Y justo empieza a dejar de hacer efecto a las pastillas. Y Tanisu les había dicho. Si las pastillas dejan de hacer efecto. Por favor. Corran a las montañas. No miren atrás. Váyanse a las montañas. A lo que a Shisu y a Suri. Se van corriendo. Bueno. Pues luego vemos los efectos de la pastilla. Que a Suri. Se comienza a convertir en una araña gigante. Y a Shisu comienza a convertirse en un árbol. Luego tenemos una pelea épica. En la que las hermanas se dan un abrazo. Y luego conocemos un poco más sobre ellas. Resulta que estas hermanas antes eran gemelas. Bueno siguen siendo gemelas. Pero ahora se ven muy diferentes. ¿Por qué? Antes ellas querían parecerse lo máximo posible. Ya que sus poderes les impedían parecerse mucho. Entonces jugaban con sus sombras. O le decían a su mamá que sus ojos son iguales. Pero ella insistía en que eran diferentes. Un día jugando con Snow a las escondidas. Intentaron hacerse pasar una por la otra. Lo que salió mal. Y Snow le dijo que eran muy diferentes. Enojada. A Suri entra a la habitación. Sin darse cuenta que está derramando un químico en la cabeza de su hermana gemela. Así que la tumba. Y le cae el químico a ella en su cabeza. Y oh sorpresa. Su camello se tiñe de rubio. Van con su mamá. Y le dicen que simplemente es un tinte súper extremo. Que no puede quitarse ni nada por el estilo. Y cuando le piden a su mamá que pues lo arregle. Le dice que me vale madres. Snow intenta disculparse. Pero es en vano. Igual lo tienen que torturar. Al final Snow se disculpa. Y las hermanas se dan cuenta de que no importa que sean diferentes. Lo que importa es que estén juntas. Oh que bonito. Sí pero pues es muy básico. Después de todo esto volviendo a la realidad. Se transforman las dos hermanas en una especie de pues un árbol con telarañas. Con una araña encima. Y los hermanos la encuentran. Luego de esto el efecto de las pastillas desaparece. Y vuelven a ser humanas. Un pequeñito detalle. Están desnudos. Y sacan ropa de la nada y no sé qué. Al día siguiente el casero ordena unos muebles por internet. Y tiene que ir a revisarlos para que todo esté conforme. A lo que le dice a Tanisu, Aizuri y Snow que les acompañen. No sé por qué Aizuri no tiene sus patas de araña si no ha tomado la pastilla. Pero nos lo explican en el anime. Bueno salen un rato juntos, toman bebidas, comen comida. Y zaz llegan a... ¿A dónde llegan? Ya me olvidé. Llegan a una tienda de productos de segunda mano. Que es propiedad de la amiga del casero. Que es la profesora que está en la clase de Sumire. Al final sabemos que se llama Wey. Y de la noche como ¿Qué anda Wey? Así igualito. Bueno nuestros protagonistas pasan. Y pues Snow se ve en un espejo. Y le da como no sé un ataque al corazón. ¿Qué será? No sé pero parece que se vuelve salvaje. Si solo el animal quiere despertar. Volviendo a la historia. El casero se acuerda de que tienen que ir por el mueble. Porque por eso fueron. Y cuando llega a la casa de la señora que les va a vender el mueble. Ya estaba agotado y otra persona se lo había llevado. Y todo fue en vano. Y Taniso lo sabía. El casero se culpa y quiere comprar muebles nuevos. Pero Taniso le dice que pueden conseguir los muebles en otro lado. ¿A dónde? Al basurero. Porque si es gente. Todo lo que tenía Taniso en su casa. Era del basurero que ellos habían arreglado. Así que Taniso encuentra algunos muebles. Crean un ropero. Creo que una refri también. Y todos contentos. Al día siguiente no se sabe ni por qué. Ni por si se mira en el espejo. Snow se enferma. Así de la nada. Le da una fiebre como para perros o para humanos. Y no se sabe cuál sería la cura. Entonces el casero llama un doctor. El doctor le dice que no hay cura en esta isla. Porque es una isla que está muy alejada. Y tienen que buscar en otro lado. Entonces el casero se va. Sushi le pide que le preste la computadora antes de que se vaya. Y le dice que no va a mirar su carpeta de gente. XDD. Y los hermanos piensan que pues se va a demorar mucho la medicina. Y que no puede ser que alguien en esta isla no tenga una medicina para Snow. Así que se van ellos por su cuenta. Y dejan que Xuxi cuide a Snow. Pero Xuxi se mete a jugar en la computadora. Nada mentira. Xuxi va a buscar en un foro en línea. Cuál sería una buena cura para su hermano. Y encuentra un usuario desconocido. Que le dice que le puede dar la cura. Ella acepta. No confiada. Sino con miedo. De que sea un depravado, acosador, maldito, machista, opresor. No sé qué. Pero igual. Se regule con él. Y adivinen quién era. Sí, señores. Era la profesora esa que se llama Wei. Cuando se encuentran le dice que no debe hacer eso. Que pues está mal que los niños no vengan por internet. Y no sé qué, no sé cuánto. Y le da la medicina. Solamente porque ella, que es la más introvertida. Fue a buscar esa medicina por su hermano. Nada más. Cuando todos llegan para darle la medicina de Snow. Snow ya se había ido. Pues le dio un ataque de no sé qué. Pues se creyó un velobo. Y pensó que está en crepúsculo. Y se fue. Simplemente. A lo que se ve escenas posteriores. Que le encuentra un borracho. Literalmente ese borracho me hizo el día. Porque en la animación sale. Que dice. Estoy borracho. Bueno. La cosa es que el hombre lobo. El hombre lobo Snow. Obviamente. Se encuentra con el borracho. Y el borracho sale desfavorido. Y se encuentra con Sumire. Que justo estaba pasando por ahí. No tiene nada que ver con el crush que tiene con Snow. Simplemente estaba pasando por ahí. Y bueno pues. El borracho en vez de decirle a la niña que se vaya. Pues le empuja y cae al piso. Entonces Sumire escucha el ruido que se está aproximando. Y ve que es un perro. El perro de Canizu. Entonces no se asusta. Y el perro le empieza a dar como unos ataques así medio raros. Y se va al bosque. Sumire en vez de huir hacia el otro lado. Y largarse como el borracho. Se va a buscar al perro. Y pues la mongola se cae. Y Snow lo que hace es salvarlo. Nadie sabe por qué. Pero la salva. Snow desaparece de nuevo. Y Sumire tiene que caminar en la lluvia. Pues sí. Cada vez que pasa una escena intensa. Tiene que llover. Si no. No es este ánimo señores. Así que se tiene que regresar con la lluvia. Y aparece el hombre lobo Snow. Con una sombrilla. Bueno un paraguas. Ok. Sumire regresa a la luz del día. Bueno a la luz de la sociedad en este caso. Y pues se encuentra con Snow humano. Nadie sabe por qué. Que está con la misma ropa que el hombre lobo. Pero bueno. Snow se desmaya. Y Sumire lo que hace es aprovechar. Y lo echa en sus piernas. Nadie sabe por qué. Si es una niña menor. Hace eso. Pero bueno. Por otra parte. Los hermanos están buscando a Snow. Y lo que hace Tanisu. Es enfrentarse literalmente a un perro. Le pasa así como que. Hoy no pendejo. Y pasa por delante de un perro. Cuando en el capítulo 2. Se fue huyendo. Literalmente por él. Pero bueno. Como que se hace más machito. Y está yendo por su hermano. Pero. Snow se encuentra delicado. Le duele la cabeza. Y pues le dice. Sumire. Que descansen sus piernas. Snow cierra los ojos. Justo llega a Tanisu. Pero nadie se da cuenta. Entonces Sumire se va a acercar. Para darle un beso. A un chico que es mayor. Y pues. Como Tanisu estaba enamorado de Sumire. Ve todo esto. Y llora. Porque si. No mencioné. En los otros capítulos. Que estaba llorando. Pero acá también llora. Tanisu sale corriendo. Snow se da cuenta. Y Tanisu llega a su casa. Y tiene un debate psicológico. Con él mismo. Que sus hermanos. No van a ser aceptados igualmente. Y que tienen que crear una cura. Para que ellos se vuelvan humanos. Y piensa que. Debería sacrificarlos. Simplemente por su felicidad. O sea. No sacrificarlos. De matarlos. Sino. De convertirlos en humanos. Para que todos puedan ser normales. Entonces. Suishi. La que le mentes. Escucha todo esto. Y se lo cuenta a sus hermanos. Pinche chismosa. Y ellos deciden. Que deben irse. Por el bien de Tanisu. Tanisu despierta después de hacer su berrinche. Y se da cuenta de que no hay nadie en su casa. Cuando todos sus hermanos siempre están ahí. Así que le parece raro. Y lo sale a buscar. Piensa que todos están molestos con él. Porque no sé. De dónde habrá sacado. Que le leyeron la mente. Justo cuando estaba pensando sobre ellos. Entonces. Se encuentra con Sumire. Y le dice que. Todo el tiempo. Le había estado mintiendo con su nombre. Y que no se llamaba Kanisu. Sino Tanisu. Gran diferencia eh. Pues bueno. Sumire le dice que lo perdona. Y ya. Simplemente así. En serio. Bueno. Dice que. Como son amigos. Deben perdonarse. Y si sus hermanos están molestos con él. También lo perdonarán así nomás. Luego. Va a la tienda de segunda mano. De la profesora que se llama Wey. Y le pide que por favor. Le ayude a encontrar a sus hermanos. Le dice que está en una isla. Y nos cuentan. Que la llave que tenía. Era para un recurso. Que tenían que utilizar. Solo en caso de emergencias. Cuando ya decidieran. Que ya era lo último. Solamente en el último caso. Tenían que usar esa llave. Y estaba en la isla. Ok. Era un cuarto que tenían. Súper secreto. Los papás y no sé qué. Bueno. Le dice a Wey. Que por favor le ayude. Wey. Ayúdame Wey. Por favor. Wey. Por favor Wey. Ayúdame. Yo sé que tú debes ser adinerada. Por eso tienes un puesto de segunda mano. Le dice. Y pues. Como es una isla pesquera. Todos deben tener bote. La verdad. Sí tenía bote. No sé cómo adivinó. Pero supongo que es porque es un genio. Bueno. Van en moto al puerto. Y justo, justo, justo en el puerto. Está el casero. Y sí. Se van con el casero en la lancha. El casero. Wey. Y Tanisu. Se van a la isla a buscar a sus hermanos. Y Tanisu le dice que tienen que hacer esto solo. Que tienen que buscar solamente a sus hermanos. Y que nadie lo pueda acompañar. Tanisu se da de madrazos con la isla. Literalmente se cae. Y se hace madres. Pero bueno. Llega a encontrar a sus hermanos. Y lo que encuentra. Es que todos ellos están yendo. A abrir la puerta. Que abre esa llave. Y nadie sabe qué es. Nunca te lo dicen en el anime. No lo busques. No sé qué cosa es. No lo encontré. Lo siento. Pero bueno. Tienen un debate. De que por qué los monstruos deben vivir con los humanos. Y pues al final. Tanisu le dice simplemente. ¿Y qué es lo que quieres tú? Snow. Porque Snow es como que el líder ahora. De los monstruos. Y dice. Yo quiero estar a su lado toda la vida. Y ya. Simplemente se disculpan. Van a su casa a comer. Y tenemos la escena familiar. La escena en la que se come. Y porque sí. En este anime. La comida es preciosa. Hasta más bonita que los personajes. Pero bueno. Todos están debatiendo. Si es que le deben de contar al casero. Sus secretos. De que son mutantes. Bueno. Solamente algunos. Y pues entran a la conclusión de que sí. Y le van a decir. Y justo Suishi le empieza a leer la mente. Y el casero empieza a dudar. Que debe ser algo ilegal. O que seguramente me están escondiendo. Que tienen nueve de todos. O que seguramente están diciendo. Que se tienen que suscribir a este canal. Pero bueno. Y le da un derrame. No sé qué le pasa. Se desmaya. Y fin. Y ya. Eso fue todo. Literal. No sé por qué. En algunas partes de la animación. No le aparecen las patas a Azuri. A Shizu y a Izuri. Son gemelas. Y tienen nombres tan malos. ¿Por qué tienen nombres tan raros todos? No se pueden llamar Carlos Pepe. Por favor. Esto demora. Pero bueno. Si querés más. Por favor déjalo en los comentarios. ¿Qué anime seguiría? Y ya. ¡No se puede hacer nada de la animación! ¡Gracias!